Música Las calles son las camiones, siempre tú te sigo Porque reconoce que nada me hace bien, porque no puedo verte Si las llenas son tus noches, sin horas ni minutos Son mis líos, una que atraviesa nuestro corazón Hoy es buena y soy buena, hoy es un abrazo duro Puedo perder el amor por tu desambul, pero no la razón Yo soy loca de ley, y también te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras, el último adiós El último adiós Aún que vengas de rodillas, ni me toques y me tiras Aún que vengas sin errores, que no suelan y te perdone No, aún que vengas sin errores, que no tu te sigas Los elasticas, que no suelan y te perdone Cuando eres un tipo, ah Aún que vengas sin govan y te perdone Aún que vengas sin errores, de cubas y me peballs Aún que vengas sin errores, que no ha salve res нос ¡Gracias! 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 ¡Gracias!